La Dama Escarlata presenta a continuación Décimo primer día de la carta A solicitud de Jesús Cruz Menciona que ya no he subido nada de Belice Navilca Pues te la dedico a ti, espero lo disfrutes Así, estimado Dr. Zinnagel Desapareció para siempre el reino de Tartezos El general Barca representó nuevamente el mito del Perseo Argivo Al cortar la cabeza de Medusa Y también el de Heracles Mercar Al vencer al pueblo triple de los Geriones No obstante, aunque de Tartezos no quedó piedra sobre piedra El bosque sagrado se redujo a cenizas Y la escultura de Pirena fue demolida por orden de Amilcar Barca La profecía Golem no se cumplió Puesto que la piedra de Venus El ojo único de las brayas No pudo ser robado por Vera y Birsa Eso demuestra que aunque sea cierto Que los argumentos míticos pueden desarrollarse Muchas veces sobre la Tierra Su repetición no siempre es idéntica Y hasta pueden deparar más de una sorpresa A quienes los hayan propiciado En esta ocasión no solo falló la profecía Al quedar a salvo la espada sabia Sino que la sentencia de exterminio Que pesaba sobre la casa de Tarsís Tampoco pudo ser cumplida En el mito Argivo Cuando Perseo clava la hoz en el cuello de Medusa De la herida surgen dos seres extraordinarios Crisaor y Pegaso De acuerdo con el mito Solo Poseidón, el rey de la Atlántida Y dios del mar occidental Se atrevió a amar a Medusa En la que engendró dos hijos Crisaor y Pegaso Los que nacerían de la herida infringida por Perseo Crisaor sería un gigante destinado a desposar A Calirroe, Calibur Una hija del mar De cuya unión nacería el gigante triple de Geriones Creo, Dr. Sinagel Que la última manifestación del mito Concretada en el drama de Tartessos Determinaría su repetición hasta en los menores detalles A pesar de no cumplir felizmente con la profecía de los Gólen Creo, por ejemplo, que efectivamente Del cuello seccionado de Medusa De la ruina de Tartessos Nació Crisaor El gigante hijo de Poseidón Este fue, sin dudas Lito de Tarsís Que, como verá más adelante Desposó a una hija del mar A una princesa de América La otra orilla del mar occidental Crisaor Nacería armado con una espada de oro Igual que Lito de Tarsís Quien partiría hacia América Portando la espada sabia de los reyes iberos Y creo también que como Pegaso Es mi hijo Noyo Quien ha nacido con alas para volar Hasta las moradas de los dioses liberadores Y como él Tiene el poder de abrir las fuentes con sus golpes Solo que en su caso Se trata de las fuentes de la sabiduría Los sobrevivientes de la casa de Tarsís Curiosamente, 18 en total Se hallaban reunidos cerca de la caverna secreta En una estrecha terraza Protegida naturalmente Con enormes rocas Que permitían una cierta defensa Y desde la cual Se podía dominar la ladera de la sierra Cuenta la saga familiar que Un momento antes Los hombres de piedra Únicos que sabían ingresar en ella Habían sostenido un consejo en la caverna secreta Frente al desastre que se abatía Contra la casa de Tarsís Juraron dedicar todos los esfuerzos Para dar cumplimiento a la misión familiar Y para salvar a la espada sabia Era preciso que la estirpe continuese Existiendo a cualquier costo En cuanto a la espada sabia Decidieron que Tras la muerte de la última braya Quedase perpetuamente depositada en la caverna secreta Por lo menos hasta el día En que otros hombres de piedra Descendientes de la casa de Tarsís Observasen en ella La señal lítica de Catagarra Y supiesen que deberían partir Hasta esa ocasión La espada sabia no volvería a ver la luz del día Al salir Comunicaron estas determinaciones a sus parientes Y requirieron noticias sobre el reino Pero las noticias que llegaban al improvisado refugio Eran extrañas y contradictorias Se debería descartar una pronta ayuda de los romanos Pues los Gólen Habían sublevado contra ellos A todos los pueblos de las Gales Cortándoles el camino hacia España El acudir en socorro de Tartesos Exigía ahora una expedición muy numerosa Que dejaría desguarnecida a la misma Roma Por otra parte En Tartesos La victoria carteginesa Había sido aplastante Toda la Tartecide Estaba en poder del general Barca Lo que Completaba la ocupación total del sur de España A los señores de Tarsís Solo les quedaban sus vidas Y un batallón de fieles Y aguerridos guardias reales Sin embargo Algo extraño y contradictorio ocurrió Amilcar Barca Es cierto Hizo arrasar Tartesos Hasta convertirla en escombros En esta acción Tanto él Como el ejército mercenario Actuaron movidos por una furia homicida Que superaba todo razonamiento Por una fuerza indominable Que se apoderó de ellos Y no los abandonó Hasta no haber destruido completamente La ciudad ya ocupada Fue como si el odio experimentado Durante siglos por los Gólez Contra la casa de Tarsís Se hubiese acumulado En algún oscuro recipiente Quizá En el mito de Perseo Para descargarse todo junto En el alma de los cartegineses En Perú Luego de consumarse la irracional destrucción El general Barca Y los jefes militares Que lo acompañaban Recobraron bruscamente la lucidez No siendo ajeno a ese fenómeno La muerte de los 20 Gólen Y la partida de Vera y Birsa Momentáneamente Algo se había interrumpido Algo que impulsaba al general Barca A desear la aniquilación de la casa de Tarsís Y no quedaban más Gólen en la Tartecide Para reiniciarlo Entonces Libre por el momento de la pasión destructiva Del Perseo Argivo En sus intereses personales Para Almilcar Barca El enemigo no estaba solamente en Roma Allí En todo caso Estaba el enemigo de Cártago Pero en su Cártago También estaban los enemigos de Almilcar Barca Los que envidiaban su carrera de general exitoso Y desconfiaban de su poder Los que lo habían enviado 8 años antes A conquistar aquel país inhóspito Y no tenían intenciones de hacerlo regresar Pero Almilcar Barca Les pagaría con la misma moneda Demostraría hacia el gobierno de Cártago La misma indiferencia Y Usufructaría En provecho propio Y de su familia El inmenso territorio conquistado España sería la hacienda Particular de los Barca Para eso Habría que contar con la imprescindible colaboración De la población nativa Que había manejado hasta entonces al país Y conocía todos los resortes de su funcionamiento Y aquellos pueblos belicosos Que fueron libres por siglos No se someterían fácilmente a la esclavitud Esto lo advertían claramente los Bárcidas A menos que sus propios reyes Y señores Los convenciesen de que Era mejor no resistir la ocupación La resolución no sería imposible Pues Según la particular filosofía De los cartagineses Solo debería ser destruido Aquel que no pudiese ser comprado La extraña y contradictoria noticia Llegó así al refugio De los señores de Tarsís A Melcar Barca les ofrecía salvar sus vidas Si renunciaban a todo derecho Sobre la Tartéside Y aceptaban entrar a su servicio Para gobernar el país En caso contrario Serían exterminados Como reclamaban los Gólen Con mucho dolor Pero sin alternativas posibles Los señores de Tarsís Tuvieron que acceder A tan deshonrosa oferta Lo hacían por un interés superior Por la misión familiar Y la espada sabia Una vez arreglada la rendición Los de Tarsís Pasaron a servir a los Bárcidas Y se ocuparon de pacificar La Tartéside Y reorganizar la producción agrícola industrial Por la buena disposición demostrada Se los recompensó Con una granja situada Muy cerca de la desaparecida Tartésos A donde viviría en adelante La familia Tarsís Salvo los miembros que desempeñaban funciones En las ciudades acompañaban a los Bárcidas En los viajes de inspección Mientras duró la ocupación cartaginesa No obstante La protección asegurada por los Bárcidas La tranquilidad fue escasa Debido a las constantes acechanzas de los Gólen Que exploraron palmo a palmo la región Buscando la espada sabia Y habían sumado ahora A la muerte de 20 de los suyos A la lista de cargos A saldar por la casa de Tarsís A la muerte de Almilcar Barca En el 228 a.C. Le sucede a su hijo Aldrubal Barca Pero Tras ser asesinado en el 220 a.C. Asume el mando del ejército cartagines El hijo de este Aníbal Barca El nieto de Almilcar Invade la colonia griega de Sagunto En el año 209 a.C. Que estaba bajo la protección de Roma E inicia con esa acción La segunda guerra púnica Que finalizaría en el 201 a.C. Con la rendición incondicional de Cártago 30 años después de la destrucción de Tartesos España se veía libre para siempre Del invasor cartagines Pero Ya era tarde para Tartesos El nuevo ocupante romano No abandonaría la península Hasta la desmembración de su propio imperio 600 años más tarde Con los romanos La casa de Tarsís Tuvo Un relativo Buen pasar Pues se la consideró como una nobleza nativa aliada Y se les Restituyeron Las funciones de gobierno de la región Ahora provincia romana Sujetos a la ley de la república Y a la autoridad de un proconsulo o propetor La región de la antigua Tartesos Entre los ríos Tinto y Odiel Quedó comprendida en la provincia de Bética Denominada así por el río Betis Hoy Guadalquivir Que se extendía hasta el río Anas Hoy Guadiana Frontera de la Lusitanía Los romanos dieron a los Tartesios El nombre de Turdetanos Y a la Tarteside El de Turdetania En pocas décadas La Turdetania Se romanizó El uso de latín Se popularizó Y se constituyeron grandes latifundios rurales Propiedad de los gobernadores de provincia Magistrados O jefes de ejército Hacia el siglo I Antes de Jesucristo La casa de Tarsís Se había emparentado con la nobleza romana Y era bastante poderosa en la Bética Una provincia que contaba con 175 ciudades Muchas de ellas ricas y pujantes Sobre la base de la hacienda cedida Por los cartegineses Y las restituciones hechas por los romanos Los señores de Tarsís Desarrollaron una villa romana Rústica Edificando una residencia señorial Y ensanchándola con la adquisición De grandes extensiones de campos Para cultivo Cereales Olivos Y vides Integraban la principal producción Además de algunos minerales Que aún se explotaban en la Sierra Catochar Cabe aclarar que los romanos La catastraron como Villa de Turdes Y que sus moradores Fueron llamados señores de Turdes Mientras gobernó el imperio romano Aunque yo lo seguiré mencionando Señores de Tarsís Para mantener la continuidad del relato Como todas las familias De terratenientes hispanoromanos Poseían una vivienda en la ciudad Donde permanecían la mayor parte del año Sin embargo Siempre que podían Preferían retirarse a la finca campestre Pues su mayor interés Era estar cerca de la caverna secreta Los goles no tenían ninguna posibilidad De influir sobre la población romana Y su poder solo se conservaba intacto En la Lusitanía En algunas regiones de la Galia En Britania e Ibernia Después de la campaña de Julio César Este poder pareció decrecer completamente Y durante un tiempo Se creyó que la amenaza estaba definitivamente conjurada Esto como se vio luego Era un error de apreciación Una nueva subestimación Sobre la capacidad de los golen Para llevar a cabo sus planes Con respecto al culto del fuego frío Los señores de Tarsís no tuvieron problemas En reimplantarlo Pues los romanos Eran notablemente tolerantes En materia religiosa Y además Ellos también adoraban el fuego Desde épocas remotas En la villa de Tarsís Construyeron un lararium Dedicado a Vesta La diosa romana del fuego del hogar Allí Frente a la estatua De la diosa Vesta Pirena Ardía la lámpara perenne del hogar La flama larra Que no debían apagarse nunca A pesar de tratarse ahora de un culto privado La casa de Tarsís No había perdido Su fama de familia de místicos Y taumaturgos Y pronto su villa se convirtió En otro lugar De peregrinación Para los buscadores del espíritu Sin alcanzar Naturalmente Las proporciones de la época de Tartessos La familia dio a Roma Buenos funcionarios Y militares Aparte de contribuir Con su producción de alimentos Y minerales Pero también La proveyó de aurúspices Augures Y vestales Espero les haya gustado Continúen al pendiente De la siguiente Décimo segundo día El misterio de Belizana Vilca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.